Un API Redful es una librería de funciones a la cual se puede acceder mediante el protocolo HTTP. Por tanto, cualquier dispositivo que entienda el protocolo HTTP puede utilizar un API Redful. De hecho, las aplicaciones de móvil, de Android, de iPhone, de Windows Phone, etc., normalmente utilizan API Redful para interactuar con el servidor. Hola, me llamo Víctor y en este curso te voy a enseñar cómo crear un API Redful con Slim Framework y cómo usarla con AJAX. Es muy común crear este tipo de servicios para que las aplicaciones móviles interactúen con el servidor mediante el API Redful. En este curso te voy a enseñar a cómo crearla y además te enseñaré cómo usar el API Redful. Te enseñaré cómo crear un pequeño cliente web con AJAX que interactúe con ese API simulando el comportamiento de una aplicación normal, ya sea una aplicación móvil híbrida o una aplicación de Android o iPhone. Este es el curso perfecto para que empieces a familiarizarte con el desarrollo de este tipo de servicios tan comunes hoy en día. Solo necesitas saber un poco de PHP y ya estarías listo para empezar el curso. Así que no te lo pienses más, apúntate, es gratis y nos vemos dentro.